En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste, después de que vinieron a avisarte, por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. En el día que morí, el cura se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía, hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal, tibia está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme, antes de que tú vengas a avisarme, y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Se resiste a despertar. La sangre toca un corredor de cuasos, al fin es el autero de la piedra. La piedra crece donde cae la gota.